¡Montana! Sin miedo, sin fronteo Sin miedo y sin fronteo Esto se puso feo Bájenme los rifles pa' formar un tiroteo Que yo tengo suelto el dedo Les tiro hasta los feos Bájenme los rifles pa' formar un tiroteo El muerto lo roneo A la gata le pargueo Y no visito a la iglesia porque soy ateo Esto es maleanteo Vamos pa' la discoteca Que yo ando con los míos Y siempre andamos con metras Para que se equivoque y dude de mi letra Ando con los míos y siempre andamos con metras Asesinos que solo matan en sus libretas Van a coger más cantazos que una pandereta Me hacía huevo en la manteca Tratando de meter feca Tú eres un teca Y yo traigo tu receta Me hacía huevo en la manteca Tratando de meter feca Tú eres un teca Y yo traigo tu receta Me encanta vender droga Dar tiro y fumo al pasto Inventar con lo mío y te vuelo los cascos Esa es la ley del traqueteo Me he pagado de tiroteo Por lo mío me voy a toa sin miedo Sin fronteo Me encanta vender droga Dar tiro y fumo al pasto Inventar con lo mío y te vuelo los cascos Esa es la ley del traqueteo Me he pagado de tiroteo Por lo mío me voy a toa sin miedo Sin fronteo Espada con Montana Dando pez gozadas Con estropas estrujadas en tu cara Que tú dirás Tú a mí no me dirás nada Así que no jodas Haciendo la entrada Te meto la cruda o la zurda Para ver lo que tú das Para chequearte la milorda Pues toma toma tú una píldora Tú cantas como bandora Ya tú has cogido azotes Como una bandereta Ya tú te ves caído Como las tetas de tu cara A check to victim al grata Me encanta vender droga Dar tiro y fumo al pasto Inventar con lo mío y te vuelo los cascos Esa es la ley del traqueteo Me he pagado de tiroteo Por lo mío voy a toa sin miedo Sin fronteo Me encanta vender droga Dar tiro y fumo al pasto Inventar con lo mío y te vuelo los cascos Esa es la ley del traqueteo Me he pagado de tiroteo Por lo mío voy a toa sin miedo Sin fronteo